Bujito, muy animado, igual hasta se lanza a bailar sevillanas y todo, el lunes se hace la flamenca. Yo empiezo el lunes. Empiezas el lunes ya a bailar, ¿no? Bueno, pues que te enseñen en la Casa de Andalucía que tienen un montón. Vale, vale, me apunto, me apunto. Venga. ¿Han visto ustedes en plano ya, claro, a José Calvo? ¿Qué tal, José, cómo estás? ¿Te metes a escuela? Buenas tardes, Víctor. Pues muy bien, celebrando las fiestas, ya se acaba, afortunadamente para los padres, porque los hijos son tremendos, están en edad de salir y estamos todo el día peleando con ellos. Pero bien, pero bien, el resto de actos muy bien, muy agradable todo, ha hecho muy buen tiempo, la asociación del inicio. ¿Cuánta gente te llamó el jueves pasado para preguntarte qué va a pasar, José, qué va a pasar en el cohete? Porque es verdad que teníamos unas perspectivas un poco complicadas. Las perspectivas eran malísimas y además, claro, es un día muy señalado, una situación muy inestable, muy difícil. Conforme íbamos mirando lo que iba a pasar se iban activando más avisos, hasta aviso de naranja, digamos, a tener. Todos los modelos indicaban que iba a llegar esa línea de inestabilidad con tormentas. Llegó, lo que pasa es que muchos me dicen, oye, que no llovió tanto. Yo digo, bueno, es que las situaciones de tormentas son de distribución y localización irregular. Llovió algo, un poquito, hubo sus truenos y el grueso de la precipitación de esa hora se quedó un poco más al margen, en torno a Villa Mediana, Alberite, un poquito en Rioja Alta. Y ya después, sí, de cara, cuando llegaron los fuegos, un poquito más tarde, ya llegó todo el tormentón que se esperaba también y que nos dejó, pues, mucho agua, bueno para refrescar el ambiente. Bueno, hemos invitado a José aquí a Menuda Peña para hablar del tiempo, pero también para recordarles a todos ustedes que a partir de los martes 1 de octubre volveremos con Conexión Rioja y contamos de nuevo, como temporadas anteriores, con José, que metió su cuera para contarnos el tiempo y enseñarnos las espectaculares fotos que nos traes siempre, que ya estoy viendo a tu espalda, que nos vamos a ver algunas de las que nos ha dejado esos San Mateos, ¿no? Sí, he preparado así rapidito, antes de que comencemos el programa semanal, las tormentas, que dejó unas imágenes de rayos impactantes, fíjate que bonita, me tuve que quedar en casa esa noche. Claro, que quede. Pero bueno, yo quería que trabajara. Yo creo que mereció la pena, porque la verdad es que todas estas descargas que se producen, fíjate la longitud de esos rayos, todo el espectro del cielo. Pero una barbaridad, ese era larguísimo, y la verdad es que ya te digo que dejó, fue preciosa. Además este año hemos estado muy parcos en imágenes de rayos, ha habido muy poquitas tormentas este verano, y ya casi hasta las echábamos de menos. Fíjate esa que va por detrás del león dormido, imagínate los kilómetros, este rayo tiene kilómetros de longitud. Fíjate, como curiosidad te voy a decir que me parece que el récord del rayo más largo del mundo son 200 kilómetros. 200 kilómetros de rayo. Así que, bueno, este no tiene 200, pero las imágenes son realmente preciosas. La verdad es que las tormentas nos dejan esas imágenes, yo reconozco que me dan un poco de respeto, ¿eh? Pues yo a ver... Las veo, ya sé que te encantan, pero yo las veo, pero me gusta más la siguiente imagen que voy a ver. Esa me gusta mucho más, esa imagen, ya que se ha convertido en un clásico de tu blog, de Metiosojuela, ¿no? Esa imagen de Logroño con los fuegos artificiales. Sí, porque la verdad es que la imagen que tenemos ahí de la azotea consulta de las iglesias es preciosa y cuando tiene detrás los fuegos artificiales, pues todavía queda más bonita. Comentaba esta mañana que no solamente los fuegos tienen que ser bonitos, sino también la meteorología influye en que después se quede más o menos cantidad de humo y que se quede el ambiente más claro. O sea, la estela de los fuegos también influye. Sobre todo en el humo, en el humo después de las explosiones hay un poquito de brisa, se lo lleva y entonces el contraste es mucho mejor. Por ejemplo, ayer, que esta imagen es de los fuegos que ganaron ayer, había brisa del noroeste y por eso la imagen es mucho más definida, mucho más contrastada que si se queda el humo que por detrás se vela, porque son imágenes de larga exposición. Antes estaba encendida la redonda, pero últimamente no la encienden y entonces hay que hacer para que se vea un poquito de exposición más larga. Aprendes de todo contigo, José. Aprendemos del tiempo, de fotografía y de un montón de temas. ¿Nos avanzas un poco qué va a hacer este fin de semana para ese último fin de semana de San Mateo? Pues muy bien, pues hoy vamos a quemar la Cuba y lo vamos a hacer con este tiempo que tenemos, calorcito, con poca nubosidad y este ambiente estable, porque tenemos estabilidad en capas altas, anticiclón en superficie, este ambiente estable se va a mantener a lo largo de todo el fin de semana. Hay algunos frentes que van a rozar el norte peninsular, pero a nosotros prácticamente solo va a dejar un poquito de nubosidad a primeras horas de mañana o últimas horas de esta noche, pero en el oeste de la región. En el resto, nubes de estas altas que a veces enmarañan los cielos y que, por cierto, dejan unos amaneceres y unos atardeceres rojizos, rosáceos, preciosos. Pues esos cielos enmarañados se pueden aparecer durante estos días, pero ya te digo, poca nubosidad. Temperaturas altas, casi 4 o 5 grados por encima de lo habitual y ambiente muy estable y muy agradable para pasar el fin de semana y prolongar las fiestas el que tenga ganas. Pues ahí estamos viendo muchos soles, muchos soles veo en el mapa, eso es bueno, que vamos a poder disfrutar de un fin de semana tranquilo. Fíjate que las temperaturas todavía van a ascender, vamos a rozar los 30 grados de máxima en el valle, vamos a tener unos días viento del sureste, por eso lo marco ahí ese bochorno, también con el paso de los frentes que te decía, cambiará un poquito al noroeste, va a predominar el régimen de brisas en el valle. Pero desde luego el ambiente cálido, el veranillo de San Miguel, que se llama, porque además el domingo de San Miguel o veranillo del membrillo, lo vamos a vivir en su plenitud. Bueno, pues ahí tienen toda la información, nuestro compañero José Cabón, su blog Meteos Ojuela, si quieren seguir informados del tiempo, y José, te espero el 3 de octubre, ese jueves 3, el 1 empezamos en Conexión Rioja en directo como siempre, y el 3 la previsión del tiempo como todos los jueves. Pues aquí estaremos con las fotos de todos los seguidores de Meteos Ojuela y con las previsiones del tiempo para el fin de semana. Pues sí, te esperamos. Y nosotros nos vamos a ver esa degustación de mejillones que ha tenido lugar esta mañana aquí en Logroño.